Aja, esto es estilo radical espiritual, marcando la diferencia, haciendo conciencia, con palabras que te explique, que glorifique, que cambie, que transforme. Traigo hip-hop, hip-hop, a la escena, Jesucristo mi emblema, sin problema, represento al todopoderoso, al majestuoso, con destreza, muestra su belleza de una forma especial. Tú me das lo esencial, lo siento en mi corazón, tú eres la razón, la inspiración, gracias soy tu creación, en el largo trayecto hago lo correcto, no soy perfecto, lucho por supuesto, sustrayendo de tu mente, inocente, elocuente, frecuentemente, se va borrando con palabras puras, verdaderas, reseteando, se va cargando, inyectando vida y palabra pura, inyectando vida y palabra pura. Inyectando hip-hop, hip-hop, con palabras que edifique, que glorifique, que cambie, que transforme de una forma enorme, estoy conforme con Jesucristo a mi lado encaminado. Por supuesto el enemigo más tentado, pero no más derrotado, pilas siente, es el presente, no seas de mente, ten cuidado, con el diablo anda transformado y llevado, te ofrece todo por el nada, en la nada, ten cuidado con la resbalada, el va de bajada. Atento, por supuesto, ponte la frecuencia de Jesús, él te da la inteligencia en la cobertura dura de su armadura, con señal, es lo esencial. Sintonízate ya, levántate ya, escúchame ya, representando y sonando estilo radical espiritual, la Cristo adorando estilo radical espiritual, la Cristo adorando. Aja, esto es estilo radical espiritual, marcando la diferencia, haciendo conciencia, con palabras que edifique, que glorifique, que cambie, que transforme. Traigo hip-hop, hip-hop, a la escena, Jesucristo mi emblema, sin problema, represento al todopoderoso, al majestuoso, con destreza, muestra su belleza de una forma especial, tú me das lo esencial, lo siento en mi corazón, tú eres la razón, la inspiración, gracias soy tu creación.